Esto queda por nombre del técnico, confadre, Daniel Maldonado y sus consentidos Desde Los Ángeles, California, totalmente en vivo Son ahí dice, vámonos No hay que contar los pollos antes que nazcan Así dijo un amigo A lograr hacer dinero hay que arriesgarse Para que hacerse uno menos En Nicó para las armas y pa'l volante Las calles poco lo alcanza Maestro para el cerebro y pónganse trocha Si hay chanza hasta ti te enredo Las leyes van mal del peor Y no me preocupo Yo le doy jale al doctor Más compás en el panteón Y tal vez un día Las cosas se hacen mejor Palabras de un señor y de los pollitos Que no están en la prisión En las buenas o en las malas Así se ha ocurrido Y amigueros en sonora Y amigueros en sonora Y amigueros en sonora Y amigueros en sonora Gracias.